Expresé con mis palabras mis sentimientos de felicidad y de emoción y de agradecimiento. Me emociona por quienes nos han otorgado esa distinción y a quien se la otorgaron, que es a Nicolás Gil la Vedra, él es el director de la película en el que tuvo la idea, el impulso, la paciencia, la perseverancia de convencerme en largos años a que se hiciera una película relatando mi vida, porque yo le decía, mira, las abuelas somos todas, yo soy una más, y no me endiose porque yo soy una mujer común, bueno, todo eso él lo aceptaba, pero siempre volví al tema de querer hacer su película y la fue desarrollando, fue haciendo el guión, en fin, hablando con mis hijos, conmigo, y bueno, después eligió un elenco fantástico con un buen guionista y aparte el director que es él, una calidad increíble. Y sobre todo viniendo de un ambiente religioso, un ambiente católico, ecuménico, porque le da entidad para esa otra parte que todavía no ha tomado noción de que hay que reconocer cuándo se hicieron cosas malas y poder decir ahora podemos hacer cosas buenas. Y estoy hablando de la cúpula de la Iglesia Católica, que lamentablemente fue responsable y cómplice y hasta ahora está en esa tesitura porque no hemos escuchado nunca más que de Monseñor Zaine, que es el único que queda vivo de los obispos realmente valientes, que me pidió perdón una vez y me hizo llorar porque el perdón pedí cuando él arriesgó su vida. Uno no quiere que pidan perdón, simplemente ayudarnos a encontrar los nietos. Y si los depredadores son católicos que todavía comulgan como Videla y saben dónde están nuestros nietos, qué bueno sería que el confesor le diga, te doy la absolución siempre que digas dónde están. Entonces acá estaban los otros, los que nos están ayudando y nos han ayudado siempre. Y entonces mi mensaje va para los que faltan. Este primer llega en un momento muy especial, no sé si crees en las casualidades o las causalidades, pero hace poco se vivió un momento histórico en el que usted es una de las grandes responsabilidades que fue el reconocimiento por parte de la justicia del plan sistemático de apropiación de niños y la condena, la sentencia a los depredadores. Claro, bueno, ese triunfo, si se quiere llamar de alguna manera, se debe a todo, a la justicia que la interpretó ahora, a los abogados que tenemos, a la gente que colaboró, a los testimonios, pero es producto de la perseverancia. Las abuelas somos muy perseverantes. Los años que tengamos que tardar vamos a seguir caminando, pidiendo y exigiendo. Ese juicio empezó en el año 96 y culmina en este año 2012. Quiere decir que estuvimos caminando tantos años con una justicia sorda, inexpresiva, que no entendía el fondo de la cuestión, no había un plan sistemático y sí, ahora está reconocido. Y Videla, bueno, tuvo el privilegio de esas leyes de impunidad, hoy está para siempre en la cárcel. Y esto es un ejemplo a nivel universal también. 50 años, la primera vez que se condena a un reo, a un delincuente, a ese enorme número de años. Y por primera vez sentamos un precedente, porque los crímenes de lesa humanidad, los horrores que han cometido a conciencia, es realmente imposible de dimensionar. No hay en un ser humano capacidad para pensar que se pudieron planificar semejantes y terribles horrores. Y si damos la justicia que corresponde, los que querrían volver a hacerlo, no lo van a volver a hacer.